Con una gota de la lluvia fluye al agua o al mar Nosotros vienen de Dios a la tierra y nos volveremos Como un cajón de lluvia fluye al agua Con una gota de la lluvia fluye al agua Bueno pues ya, que cosas, son 10.58, no manches en que momento Bueno es que empezamos tarde, como 10 y 20 Bueno rápido, Círculo de Mujeres All in Cigua del mes de agosto Es la segunda ronda Y pues ahí van a estar pasando fotos, danos una breve crónica ¿Y fue qué? Fue muy lindo, estuvimos como 25, un poquito más de mujeres reunidas Compartiendo, Dulce María nos acompañó Dulce María es una terapeuta del sonido y tiene muchísimas otras cosas Con sus cuarzos de cristal Con sus cuencos de cuarzo precioso Primero nos invitó a pasar al templo femenino, lindísimo Después nos enseñó unas protecciones en hebreo y con geometría sagrada Después hicimos un ejercicio precioso de respiración pránica Pero conectadas a otras mujeres Entonces veíamos, o sea, teníamos que sentir su respiración Subir toda la energía Y además conectar con la niña interna de nuestra compañera Entonces fue una experiencia preciosa Nos encontramos mucho con nuestras hermanas Porque la idea es crear, lo que tú decías, redes poderosísimas de mujeres No es que nos vemos una vez, si ya nos vimos a Olay Day Se necesitamos crear redes muy poderosas Y esto nos conectó muchísimo Y después hicimos una meditación con los cuencos Que uno, estuvo precioso Fue una cosa muy curiosa que nos pasó Porque empezó a tocar uno los cuencos Y se empezó a mantralizar Pero una voz masculina ¡Órale! Sí, y se oye el mantra, sí Pero como es masculino, o sea, bien lindo Y pues ya estuvo precioso Cerramos, bueno, también hicimos una sintonización con los cuatro elementos Y tomadas de las manos Fue una experiencia muy linda Y como te decía Están las fotos, se ve increíble El altar, los cuarzos, los cuencos El trabajo de todas ustedes Y algo que has dicho que me parece extraordinario No es ir y pasársela bien dos horas Construir redes de mujeres Ese es el reto Que las mujeres puedan tener esta posibilidad Que la tienen De intercambiar sus saberes Y también sus servicios Sí, y ayudarnos Fíjate que me llamó mucho la atención Hasta una persona va con cáncer incluso Sí, no, ya ha mejorado muchísimo Y ha mejorado Ha mejorado muchísimo su actitud No, 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 muchísimo Se ve cambiada Es que lo que las mujeres no saben Es que simple y sencillamente Estar sentadas en el círculo Ya con eso Es muy sanador Ya con eso Es muy sanador Y la otra vez que hablamos con un psicólogo Y nos decía A mí lo que me preocupa Es que muchas mujeres llegan a los círculos Donovan Donovan Que estuvo muy bien la entrevista Sí, como un poquito polémica Dice, este Muchas mujeres llegan a los círculos Desde la carencia ¿No? Y yo dije, bueno, pues sí ¿En el que necesito? Sí ¿No? Sí, o huir de ciertas cosas Yo he tomado cursos de mujeres Y llegamos al curso Y la verdad es que no saben A qué van Como querían tomarse el fin de semana De descanso de su familia Y llegaron a los cursos Pero yo creo que Es muy válido también O sea, para eso estamos O sea, ¿cuál es tu carencia? ¿Nos vamos a ayudar? ¿Vamos a sobrellevar esto? Para revisarla Claro Y lo vamos a explorar juntas ¿No? Y te comentaba también ahora Que la intención también es Después de los círculos Es que todas nuestras compañeras Nos puedan compartir Pues lo que ellas venden O lo que están promocionando Sus servicios Porque finalmente Esto también es parte Del crecimiento entre las mujeres ¿No? De hecho el empoderamiento femenino Bueno, cualquier empoderamiento Habla mucho desde el grupo Claro El grupo es poderosísimo Es poderosísimo Y pues bueno Las invitamos Yo creo que el próximo círculo Todavía no tenemos fecha definida Porque es que hemos tenido Un poquito de problema Con el espacio Yo creo que va a ser Aproximadamente el 24 de septiembre Por alrededor de Este lo vamos a hacer Ahí en el norte Ves que ya tenemos un espacio Sí El del sur todavía no tenemos fecha Pero en cuanto los tengamos Les ponemos la información por aquí Y nos encantaría Que nos acompañen Fíjense qué maravilla Amigas y todas las que están participando Que ven el video Ya se está replicando ¿Qué crees? Ahora San Juan del Río Va a ser su círculo Ah, qué lindo Texcoco va a ser su círculo Así que al ratito Vamos a tener el círculo De mujeres empoderadas En todo México Y eso me encanta Hasta que se equilibre esto Bueno, pues es parte del trabajo Muy bien 11.03 Ya estamos pegándole A Nueva Mujer La parte ¿Tú conduces? No Hoy no Hoy quién le toca Bueno, que le toque Que nos espere tantito Que nos espere tantito Porque Le voy a preguntar a Marisa ¿Cómo ves este esfuerzo? Del círculo de mujeres Marisa Maravilloso En todos lados Debe de haber círculos de mujeres ¿Verdad? De círculos de mujeres De familia De las que no son familia Sí Directa En todos lados Necesitamos círculos ¿Qué maravilloso? Eso es maravilloso Es hermoso Bueno, pues Lo que decía Dime Dime Lo que decía ya aquí Que el mero hecho de sentarse Es sanador El mero hecho de sentirse En un círculo Y sostenida Por todas las mujeres Que están ahí participando Eso Eso ayuda mucho a sanar Pues sí Son las serotoninas Y todas las inas Que son nuestros Enzimas Y hormonas Que nos activan El sistema inmunológico Y nos activan también El apapacho Entonces Todo eso sana Muy bien Datos de contacto Y próximas actividades Antes de Ya terminar Este programa Marisa De volada Pues mira Para las terapias De bendición de útero Tengo el correo Marisa Con Y Con una S Punto Manipadme Arroba Gmail Punto com Para Los Cosméticos Tentamos El de Contacto Punto Hits Lom Con doble I Arroba Gmail Tocón Y Los próximos Eventos Que vamos a tener De medicina Energética Para el 29 de agosto Va a haber un círculo Enorme De mujeres Y de Moon Mothers Que nos vamos a juntar Para la sintonización Mundial de la bendición De útero En Chapultepec Pueden Revisar La convocatoria En Facebook En la página De redes Lunarias O En el Correo Moon Mothers Unidad Moon De Luna Mothers En unidad Arroba Gmail Punto com Para solicitar La convocatoria O también Ahí en la página De Facebook De Manny Padme Pueden encontrar La convocatoria Esa es convocatoria Como Con más mujeres Moon Mothers En unidad Y aquí en Manny Padme Vamos a tener También Por la tarde Una Sintonización Vamos a ocupar Uno de los horarios De la sintonización De la bendición De útero Para las 6 De la tarde Y va a ser Un grupo Muy pequeñito Porque el espacio Lo tenemos Pues reducido Pero están cordialmente Invitadas Las que quieran Ahí en la página De Facebook De Manny Padme Pueden encontrarlo La página de Facebook Es MP Punto Manny Padme Si está saliendo En pantalla Bueno No te vayas Porque te vamos A hacer una propuesta Y a los amigos Que nos acompañaron En este programa Sobre este tema Tan interesante Que apenas Una probadita Es Bendición Y sanación De útero Interesantísimo Así que Muchas gracias A Jacqueline Suor Que en inglés Es Hermana Jacqueline Hermana Jacqueline Y pues Allá Luisa En los controles técnicos Y sobre todo A Marisa Nery Vázquez De Velázquez Y Velázquez De Itzlum Que estuvo con nosotros Gracias Buenos días Quédense aquí en La Señal De Planeta 2013 Hasta luego